Bueno, voy a los honores a la bandera a algunas escuelas, he ido a algunos preescolares y las veo guapas, pero ahora las veo más guapas a todas. Se vienen a la fiesta, se vienen a disfrutar su día y créanme que me da mucho gusto estar aquí. En ustedes nace toda la etapa de un ciudadano y su formación. En ustedes nace no solamente la parte académica, sino también la congruencia de educar y de formar en valores. Esos niños desde 3 a 5 años, imagínense todo lo que en ustedes aprenden y todo lo que les van dando a esa esponjita que al final será la conducta que tienen como un ciudadano ejemplar para Aguascalientes y para México. Hay un tema que ya lo comentó Raúl y que les pediría que me ayuden a avanzar. Si bien ha sido un ejemplo el Magisterio de Aguascalientes, gracias aquí a Mario Armando, en aplicar y empezar a adecuarnos en la reforma educativa, en el nuevo modelo educativo, ahora hay un reto que el mundo está exigiendo. Ya los niños no pueden ir a enfrentarse a la competencia como antes. Necesitamos las tecnologías, necesitamos la movilidad estudiantil, necesitamos muchos temas que hablamos en educación media y superior, que es la educación dual y necesitamos los idiomas. Y para los idiomas hay un proyecto federal, pero ese proyecto nos va a llevar 20 o 25 años para llegar a él. Nosotros en Aguascalientes, conscientes de la capacidad que tenemos con nuestras educadoras, vamos a recortar ese plazo. Necesito que todos ustedes estudien inglés, den clases de inglés. Nosotros aquí enfrente de la secundaria número 4, tendrán para el próximo año un centro de idiomas, que podrán estudiar inglés, japonés, japonés, alemán, chino mandarín y francés. Lo que escojan, no tendrá costo para cualquier educadora que quiera estudiar, pero el orgullo y la satisfacción que van a tener es preparar niños desde los 3 a los 5 años, que es la edad más apropiada para irlo formando, niños competitivos, niños del mundo. Así es que esa es la única tarea. Esto viene para México, pero se va a tardar esos años. En Aguascalientes, esperemos tardarnos menos. Y estoy seguro que con el apoyo, sí del Instituto, de Raúl, como de Mario, el Sindicato y todos ustedes, la educación se va a transformar a finales de este sexenio. Muchas gracias, felicidades, un abrazo a cada uno de ustedes. Y gracias, gracias por el compromiso de formar buenos aguascalienteses. Un saludo y gracias, felicidades.